Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una partida en campo Manao Hemos vuelto yo y Fabri Probaremos la segunda vuelta con la Wasabi de la cueva Es una preparación que me ha hecho Viro Una maravilla, ¿vale? Hemos hecho pruebas de tiros y la réplica rinde bastante bien, dispara bastante lejos Pero no porque tenga la mejor réplica que sea el mejor jugador Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, pulgar arriba, dentro, dentro y empezamos ¡No! ¿Por qué? Panz janela ¿Le火 de la lanciaza? ¿Inguida ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Venga, dos más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenisima! 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 ¡Buenos chavales! ¡Gracias! ¡Habllo! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Fabrik! ¡Fabrik! ¿Fabrik? ¡Gracias! ¡Mira el frente! ¿Este, Joel? Miro al frente nomás. ¡Aquí vamos! Creo que sale, ¿eh? Salto, ¿eh? Vale, salta. Vale, ahora sigo. ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo, amarillo! ¡Verdón, perdón! ¡Vamos a cruzar, tío! ¡Verdón, perdón! ¡Verdón, perdón! ¡Aquí Fabre por izquierda! ¿Verdón? ¡Verdón! ¿Verdón? ¡Verdón! ¡Verdón! Nos estamos abriendo demasiado chicos Los timbres Los timbres Los timbres Los timbres Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar los timbres ¿Eh? ¡Trenada! ¡Trenada! ¡Trenada de fuego amigo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillado! ¡Trenada de fuego! Vamos chicos, busquemos los timbres ¡Trenada de fuego! ¿Dónde está el timbre? ¡No! Ah vale, hay que buscarlo Ok Copiado Copiado, hay que buscarlo Yo no sé cuánto llevo con esta ¿La caseta de hormigón esta pequeñita? ¿A la parte izquierda? Ya no Vale Tengo puerta apilada Palo de rebote este creo ¿no? ¿Trenada de fuego? Sí Vale, ya está por alto Bien Vale, tenemos amarillo abajo y neumáticos ¿eh? ¡No! ¡No! Bien limpiado compi Muy bien ¿eh? Sí Va a ser fenomenal Vale, aquí la caseta está limpia Tenemos amarillo abajo ¿No? 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 El de coche no lo veo Vale Andy Si entramos es a la derecha Hay uno Una a la derecha Vale Tenemos aquí amarillo ¿eh? Neumático Andy Hacemos Mírame Escúchame ¿Qué? Hacemos así Hacía esta cobertura Y vamos a la casa verde ¿vale? Pero mira que ellos no están aquí detrás de esta pared ¿eh? ¿Dónde nos hemos puesto antes nosotros? No, 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 no Entramos, entramos ahora que entró uno Coche, 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 ojo Vamos Coche tengo uno, coche tengo uno Vale, pasa Pasa, pasa Coche, coche, ojo, ojo Le he dado, el coche fuera Coche fuera Coche fuera Aquí, aquí Todos aquí En caseta verde hay dos Uno aquí y el otro en recto El de dentro fuera, menos uno Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Granada El de aquí está muerto Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Esa es tu y compadre Está, vale Esa es tu y compadre Esa es tu, amigo, es tu disparando Ah perdón eh ¡Oh my God! ¡Ah, ah I'm a man! ¡Más fuertes, muerto, muerto! ¡Más fuertes, muerto! Dú RMXF Favre menos dos Favre menos dos Arriba, arriba, contacto arriba Mírame ángulos, ya que no tengo nada Black, ¿estás conmigo? Amarillo, me va a disparar el mío, ya verás Asomate, cabrón Tengo uno aquí, Black Black, tengo uno aquí Bien, bien, campeón Bien, crack Uno menos Uno menos ¿Eres azul o amarillo, tío? Azul Bien jugado, tete Muerto Ya están aquí Ya están pensando Ya disparan aquí, tete Vigila Bien Está lejos, está lejos, está lejos Ni llegamos ni llegan ¿De dónde? Abajo, está muy abajo En favela Vamos, otra puerta Vosotros entramos, nosotros vamos por arriba Black Vale 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 Esa es marina Si, si Es verdad, coño, ahora somos solos Vale Andi ¿Dónde? Olvídate de ese sector Ahora para allá Copiado ¿Hala? ¿Estigo? ¿Sí? ¿Cómo es? Vale Vale Vigila, vigila, vigila Vigila, vigila Vigila, vigila, vigila Vigila, 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 tete Que nos den que parla Que nos den que parla Que nos den que parla Dale Azules abajo Dale Vale Fabri, sigue 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 Vigila, controla bien los arbustos ¿Ves? Bien Fabri Bien Fabri Bien Fabri Aquí, 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 aquí Tengo yo, Fabri Vale, dámela Este Sandy ¿Quién necesita un suicida? Vale Estamos en casa Estamos en casa Vale, dale Atáquen 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 Vigila Vigila, estren Vigila 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 Mira, este se va a joder Pobrecillo Vigila Me cago la puta eh Hay uno que le orara un huevo hoy ¿Sabes lo que vale una llave de coche, no? Si, si Y la de casa es puta madre Que no puede salir de aquí Voy Vamos Vamos Entramos Upi Hay uno que va a llorar que te caga Una llave de casa, de coche y su puta madre No puede ni salir de aquí Vale Vale, 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 vale Vamos Vamos por ahí Vale, mucha gente por aquí, Fabri Por ahí es mucho, vamos por ahí No para ahí chicos No para ahí chicos Tenemos azules por derecha eh Sé que hemos avanzado mucho, pero no para ahí Vamos Vale, mi querida No veo nada Andy, voy a tener que subir Sí Por el, por el plazo, vale 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 Vigila Sí Vigila a lo lejos de Fabri Sí, sí Vigila a lo lejos de Fabri Vigila a lo lejos de Fabri ¿Dónde está? Aquí La baliza ¿Dónde está el palo que tenemos que poner? ¿El del coche hemos puesto? Fabri No, yo no he puesto nada ¿La baliza de aquí está puesta? Ahí está Marquilla Esto está bien ¿Tenía muy largo, brewer? Estamos muy a gusto ¿Estaba cerca de donde estaba el... Micro 1 cuál es el problema Ahí, ahí Sí Favre esta mi furgoneta Muy grande Muy grande Muy rico Bien Vamos para allá Ahora defendemos Muy bien Grande Tu me dices a donde tengo que entrar y yo entro Sincronización Tu me dices Mi 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 Gracias.